Desarrollar el siguiente binomio que esté elevado a la potencia 4, hay varias maneras para hacer este desarrollo, sin embargo entendiendo el concepto de potencia esto se debe resolver como el 4 indica que la base se debe multiplicar por sí misma 4 veces, por lo tanto hay que anotar 3x al cuadrado menos y 4 veces, aquí llevamos 2 y luego tenemos otro factor y el último La manera de multiplicar polinomios o binomios, no importa, se realiza por parejas, así que tendríamos que multiplicar la primera pareja y luego la segunda pareja de manera independiente cada resultado como tendríamos 2 parejas se pueden multiplicar para llegar a un resultado final, es decir, se multiplica la primera pareja da un resultado, la segunda pareja da un resultado se simplifica si se puede, en este caso hay términos semejantes y si se puede hacer para evitar multiplicaciones extras en la multiplicación final, ya que se tienen todos los términos también se busca una simplificación por términos semejantes y también se busca ordenar los términos por jerarquías de potencias, es decir, cuando tenemos una sola variable es claro el grado de la potencia es 8, en este caso hay dos variables x y y, y tiene 1, x tiene 6, se suman las potencias es grado 7 y así este sería grado 6, grado 5, grado 4, entonces ya está ordenadito y con esto ya terminamos de desarrollar un binomio a la potencia 4 no expliqué la multiplicación paso a paso en el desarrollo de un binomio a la potencia 4 debido a que voy a explicarlo ahorita con un procedimiento que considero más sencillo y más exacto evitas errores, el cual se apoya de un triángulo de Pascal, entonces debido a que necesitamos el grado 4 el triángulo siempre empieza con 3, 1, aquí tenemos 3, 1 y vamos a ir construyendo el triángulo por cada pareja en el centro voy a colocar la suma de dichos números, en este caso 1 más 1, 2 y en los extremos del triángulo voy a colocar un 1, podemos continuar con otra etapa sería 1 más 2, 3, 2 más 1, 3 y en los extremos 1, puedo continuar con el triángulo sería 4, 6, 4 y los extremos con 1, aquí termino debido a que la primer fila significa grado 0 la segunda grado 1 y luego grado 2, grado 3 y grado 4, que es la potencia que estamos utilizando estos coeficientes me van a servir ahorita, los guardo por otra parte, el desarrollo en la parte literal, debido a que son dos términos al primer término con todo y su signo lo voy a nombrar con la variable A y el segundo término con todo y su signo lo voy a denominar con la variable B y entonces un binomio de grado 4, a pesar de ser grado 4, tiene 5 términos y vamos a ver cómo se construye, vamos a empezar por el primer, la variable la primer variable sería A a la 4, el segundo le ponemos 0 ahorita voy a colocarles a todos signos más y al final o en el desarrollo se van a ir arreglando los signos, no se preocupen en un inicio entonces tenemos A a la 4, ahora vamos a disminuir 1 y al segundo factor le vamos a aumentar 1 entonces aquí tendríamos, este disminuye en 1, sería 2 y el otro aumenta en 1, sería B a la 2 lo tendríamos A a la 1 y B a la 3 y finalmente A a la 0 B a la 4 obviamente B a la 0, A a la 0 es un 1 cualquier base a potencia 0, excepto 0 entre 0 es 1 entonces podemos omitir este factor y finalmente juntando estos dos datos se obtiene la estructura de un binomio a la cuarta potencia empezamos que el primer término tiene el coeficiente 1, se multiplica por A a la 4 el segundo coeficiente es 4, se multiplica por A a la 3B más 6 por el tercer término que sería A cuadrada B a la 2 más 4 que se multiplicaría por A a la 1 B a la 3 y finalmente 1 por B a la 4 hay que considerar que los factores 1 y potencias 1 no es necesario escribirlos y con esto entonces ya reconocemos la estructura de un binomio elevado a la cuarta potencia con los términos A y B que ahorita nada más tenemos que sustituirlos es importante colocar un paréntesis en donde va una variable es decir, donde está A o B ya que se va a sustituir respectivamente 3x cuadrada en A y menos Y en B entonces empecemos con A le voy a colocar con todo y su signo 3x al cuadrado aquí va una A sería más 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más 3x al cuadrado en el caso de B con todo y su signo menos Y menos Y menos Y y menos Y como había explicado no hay que pelearnos ahorita con los signos ya que como estamos colocándolo o sustituyendo con todo y su signo en cada variable ahí se va a definir el signo final del término obviamente aquí se recomienda desarrollar por cada término tenemos 1, 2, 3, 4, 5 empezando a desarrollar cada término por separado empecemos con más 3x al cuadrado todo a la potencia 4 obviamente podríamos por definición escribir esto 4 veces para que sea más claro entonces tenemos aquí más 3 vamos a suponer que tenemos xx más 3xx más 3xx más 3xx más 3xx para que se entienda todos son positivos entonces más por más por más por más da más 3 por 3, 9 9 por 3, 27 27 por 3, 81 ahora cuántas x se están multiplicando aquí hay 2, otras 2, otras 2, otras 2 hay en total 8x que se están multiplicando es decir la potencia me indica cuántas se multiplican y ese es el resultado de desarrollar el primer término desarrollando ahora el segundo término con todo y su signo más afuera tenemos un 4 y luego más 3x al cuadrado todo elevado al cubo por menos y es muy importante primero desarrollar el factor que tiene potencia este a su vez lo que significa es que tenemos 3x al cuadrado 3x al cuadrado 3x al cuadrado y como explicamos anteriormente aquí hay 2 veces la x 2 veces la x 2 veces la x todos son positivos así que más por más por más sale más 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27 hay 2 veces la x 2 veces la x 2 veces la x en total hay 6 veces la x no tenemos que hacer todo este desarrollo simplemente recordando leyes de los exponentes al coeficiente se eleva y a la variable que tiene exponentes se multiplica 2 por 3, 6 y 3 por 3, 27 y al signo se multiplica 3 veces pero para que quede claro lo hago mejor todo desde inicio o de lo más básico aunque estoy invirtiendo más tiempo ok entonces en el término del medio tenemos que es equivalente a 27 x a la 6 positivo aquí tenemos un 4 y un menos y ok y ya nos olvidamos de este desarrollo ya no tengo potencias de los paréntesis entonces esto quiere decir que tengo un más 4 como factor un 27 y luego aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un menos y entonces bueno yo sé que esto está muy latoso pero es para que quede claro hay que multiplicar primero los signos más por más más y más por menos menos 4 por 27 es 80 más 28 es 108 ok aquí lo pongo menos 108 ¿cuántas x hay? multiplicándose de hecho ni tenía sentido desarrollarlo era x a la 6 y nada más hay una y no se puede agrupar con los factores x así que ese sería el resultado del segundo término para el desarrollo del tercer término tenemos entonces más 6 más 3x al cuadrado menos y al cuadrado aquí me falta un cuadrado desarrollando los factores que tienen potencia de manera rápida escribiéndolo dos veces sería más 3 por 3 9 y x va a estar dos veces x 2 por 2 es un 4 aplicando leyes de los exponentes de manera directa en este caso recordemos que para no confundirnos tenemos menos y por menos y menos por menos da más y y por y y al cuadrado ok ya nos olvidamos de la primera expresión y aquí hay que multiplicar entonces los signos más por más 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 por más más vámonos con los números 6 por 9 54 aquí si no hay coeficiente hacemos que es un 1 entonces 54 por 1 54 tenemos 4x que se multiplican y 2y no hay manera de que se puedan entre ellas simplificar más así que se deja expresado que tenemos 4 veces a la x multiplicándose por sí misma y a la y dos veces este es el resultado del tercer término ya casi terminando el cuarto término un más 4 un más 3x a la 2 y un menos y al cubo entonces aquí no hay potencias aquí bueno está con la variable no importa pero aquí hay que definir o desarrollarlo primero esta parte es equivalente a poner menos y menos y por menos y menos por menos por menos es menos y y por y por y y al cubo así que el desarrollo de todo esto es menos y todo elevado al cubo ok entonces tenemos más 4 más 3x al cuadrado y menos y al cubo ya nos olvidamos de la primera expresión y a multiplicar primeros signos más por más más por menos menos se aplica la ley de signos obviamente porque es una multiplicación 4 por 3 12 12 si no hay coeficiente es un 1 entonces 12 por 1 12 y en el caso de las variables tenemos 2 y 3 veces a la y multiplicándose por sí misma y aquí ya obtuvimos el resultado del cuarto término y finalmente el último término aunque no hay mucha necesidad de explicarlo vamos a hacerlo menos y y a la cuarta potencia significa menos y por menos y por menos y y por menos y multiplicando por pareja los signos menos por menos más menos por menos más y más por más finalmente queda un más es decir por cada cantidad par de negativos multiplicándose ya sabemos que va a dar finalmente más y y por y y por y por y por y al final hay 4 veces la y que se multiplica y ese es el resultado del último término y finalmente colocamos el resultado de desarrollar cada término y ya está ordenado por grados así que llegamos al mismo resultado que multiplicar a mano el binomio a la cuarta potencia estamos solicitando el apoyo de todos ustedes porque lo que nos interesa en esta ocasión es desarrollar toda una plataforma todo un sistema que complemente el aprendizaje del estudiante y para eso vamos a tener estadísticas historial de actividades en fin todo un sistema que va a beneficiar al estudiante así que pedimos su apoyo para que ya sea de las diferentes recompensas que estamos aquí mostrando nos apoyen y hacer realidad esta nueva plataforma de más to me ayúdenos a mejorar la educación digital de habla hispana